¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fotógrafo Rebelde espero que estén muy bien, este es un nuevo video sobre una cámara que ya ha salido en el mercado ya tiene mucho tiempo en el mercado, es de la Canon 100D o mejor conocida como Canon SL1 Canon Rebel SL1, fue una cámara que salió como en el 2013 y es una cámara, pienso yo, muy buena como buena opción para empezar a hacer fotografía esta cámara se la presté a una amiga, no es mía y pues realmente le hago esta review para ver si vale la pena hoy en el 2020 bueno, es una cámara de sensor APS-C, si se dan cuenta es muy muy chiquitita vamos a quitar lo que es el lente este es el tamaño real de la cámara aquí está una, por ejemplo, una Fujifil X Pro X Pro 1 inclusive la cámara que es de espejo, sin espejo, perdón, o sea sin espejo es mucho más grande que la Canon muy bien, como les decía, es una cámara de 18 megapíxeles, salida en el 2013 este, sensor CMOX APS-C tiene un procesador de imagen DD5, creo que es un buen procesador este, inclusive voy a poner algunas fotografías en formato RAW para que descarguen en formato JPG para que ustedes puedan descargarlas y ya puedan dictaminar que tal les gusta bueno, pues esta cámara, como la vemos es muy compacta tiene muy poquitos botones aquí está encendida y si se dan cuenta, por ejemplo aquí este aprietas, a ver, el Q y ese es para mover para moverte la botonera menú ok, menú ok, si, el menú, perdón tiene para calidad RAW y sus diferentes formatos JPG, JPG-MS1 ok aquí movemos el dial de modos para mover la apertura aprietas a B y movemos ah, bueno, aquí está en modo AB ok, modo manual aprietamos la AB y con el dial de modos aprietamos, sin apretar el AB movemos la velocidad de obturación el ISO, tenemos un botón dedicado para el ISO y tiene, aquí tiene nueve puntos de enfoque la cámara es una cámara muy chiquitita muy compacta ahora, ahora estamos en el modelo SL3 este para mí es mucho mejor este modelo y el que le sigue el SL2 por esto que ven aquí este puntito que está en medio en la nueva cámara Canon SL3 se lo quitaron ¿por qué se lo quitaron? porque, pues, siento yo que fue una mala jugada porque, de parte de Canon porque, pues, vas a tener que comprar eh, flashes originales de Canon para que pueda agarrar a cambio con esta pelotita que está aquí este de en medio que nada más se ve tú puedes comprar cualquier este, flash genérico eh, Jognuo este, Nowhere Viltrox y que sea para Canon y le quedaba porque tenía este este puntito acá claro, no va a tener las mismas funciones que una original pero te funcionaba perfectamente bien ok es una buena cámara hoy en el 2020 porque tiene un buen procesador tiene un DX5 tiene un tiene 18 megapíxeles creo que son son muy buenos este megapíxeles para para tomar fotos eh por ejemplo en video puedes grabar a F continuo tiene no es el 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 dual pixel pero si es un híbrido entonces este podemos grabar continuamente con este puede ser el puede ser autoenfoque inclusive tiene detección de rostros eh los videos están en Full HD y vamos a ver vamos a ver en cuanto están los videos si vamos aquí al menú a ver ok tenemos que estar aquí vamos al menú si dan cuenta miren se quieren como que enfocar automáticamente enfoca vamos a poner esto aquí enfrente ya ven enfoca automáticamente lo que tú este en las selecciones aquí tiene el modo Acervo AF y como les comento enfoca automáticamente todo lo que tú quieras colocar claro que no es lo mismo un lente normal como este que trae a un lente STM porque los lentes STM son los que son mejor para video ahora tiene lo malo es que graba a 1080 a 30 cuadros por segundo 1080 a 24 si graba a 60 cuadros por segundo en HD nada más entonces es una desventaja por si lo querían para video creo que pues si no se exigen tanto este aunque hoy en el 2020 pues ya casi todas las cámaras tienen Full HD a 60 cuadros y hasta 4K pero yo creo que sería una buena opción aparte de eso porque tiene aquí una entrada de micrófono a ver vamos a ver aquí tiene una entrada de micrófono tú puedes colocar un micrófono externo y se lo puedes colocar vamos a ver si me foca a ver hasta acá tiene una entrada de micrófono externo que bien se lo puedes colocar no tiene pantalla abatible pero este otra ventaja que tiene es que es touch la pantalla entonces tú puedes inclusive este cuando vayas a grabar a ver perdítenme cuando vayas a grabar puedes tocar con los dedos lo que quiera que lo que quiera enfocar a ver no estoy enfocando si tarda por el lente tarda un poquitito ahora si y lo va siguiendo lo va siguiendo funcionaría mejor con un 24 milímetros 2.8 de canon es un STM bueno pues como vieron este tiene esto la pantalla esto el cuerpo pues es de plástico pero se siente firme se siente muy bien yo creo que como está muy compacto este se siente bien no se siente un plástico muy feo tiene acá su grip de hecho el grip es de un tamaño muy chiquitito pero se acomoda bien en la mano sé que mi mano es un poquito grande pero pues siento yo que se acomoda bien porque aquí por ejemplo tiene como que una buena este entrada o sea está está muy hueca y si si te entra bien lo que es la mano la batería lleva una batería este algo chiquitita vamos a ver lleva de estas nuevas baterías que inclusive son de las canon nuevas de las ERP es la LPE 12 LPE 12 lleva para ahora tarjeta acá mismo puedes colocar tu tarjeta igual es una tarjeta de memoria normal de las SD y ya pues esta es la canon 100D voy a poner unas imágenes para que la vean creo que es una buena opción de compra hoy en día la puedes conseguir que se yo unos 4 mil pesos este 3 mil pesos dependiendo de los vendedores muy pronto va a ser un video de como comprar en segunda mano para que más o menos si tienen la opción de comprar algo de segunda mano puedan hacerlo esta página pues es dedicada a fotógrafos que estamos empezando en este mundo de la fotografía y pues yo creo que esta es una buena opción para empezar lo puedes conseguir semi nuevo a buen precio y tiene todas las características para que pueda hacer unas increíbles fotos creo que ya les dije tiene 9 puntos de enfoque ráfaga de ráfaga de 4 fotos por segundo disparos a alta velocidad de 4 frames por segundo este AF continuo en video eso es muy bueno el ISO va desde 100 hasta 12800 fotografía y de 100 hasta 6400 en video sensor 18 megapíxeles y este pantalla touch no se los olvides pantalla touch y tiene entrada de micrófono bueno pues espero que les haya gustado esta review de esta cámara de estas características si quieren optar por esta cámara pues en seguida voy a poner algunos ejemplos de como toma fotografías y les voy a poner un link para que descarguen los archivos pro y los jpg y pues este de video pues yo creo que no porque es un poquito más pesado pero yo creo que es una buena opción para empezar bueno hasta aquí mi video chavos espero que les haya gustado extenderle like suscríbanse si les gusta el contenido pronto haré un video sobre como comprar productos de segunda mano yo todos casi lo que va de estos tres años he comprado mucho en segunda mano me han salido muy buenas me han salido no tan buenas por ejemplo esta que está aquí esta fukifil la compré en siete mil pesos y como a los como al mes a los dos meses se echó a perder y ya no funcionó entonces hay riesgos si pero pues si creo que fue una mala compra pero fue una de diez veces que he comprado en segunda mano bueno pues espero que les haya gustado muchachos en seguida les pongo las imágenes para descargarse aquí tanto en el video como en la en la descripción con el link hasta luego chavos 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 Gracias por ver el video.